Pues, ¿qué tal, candorianos? ¿Cómo estáis? ¿A que no se nota que esta es una segunda presentación y que llevamos ya cinco minutos en directo? No, no se nota porque somos profesionales todos. Menos yo que me muero. Se mueren. Aguantamos la cara de risa. Y, bueno, bienvenidos un maravilloso día más a estos debates que a mí me dan, de verdad, la vida. Me dan la vida. Mucha risa, mucha ilusión. Muchas ganas de comentar estas cosas con todos vosotros de los anillos de poder temporada 2. En la temporada 1 lo pasamos... Espectacular. O sea, no por las razones que supongo que esperarían todos los responsables tras de esta serie, pero lo pasamos espectacular. Eso fue un hecho. Y esta temporada, yo quiero arrancar con este pequeño speech. Siempre empiezo con algún pequeño speech cada directo que hago. Esta temporada, que comenzó para mí con cierto interés más de lo que suponía después de un par de buenos trailers finales, se me fue desinflando en los tres primeros episodios con un arranque bien, un segundo episodio meh y un tercero que no me gustó. La semana pasada pensé que había muerto para mí la serie directamente. O sea, digo, bueno, a partir de ahora solo me lo voy a tomar como un producto del que ver y del que reírme con mis amigos y del que hacer creación de contenido, que a fin de cuentas, pues, es mi trabajo y vivo de esto. Pero esta semana, de verdad, que, y lo he puesto así en el título de este debate, un poco parafraseando a Star Wars, siento una pequeña nueva esperanza. Pequeña, ¿eh? O sea, tampoco nos vengamos arriba aquí. Como diría el señor Lobo, no nos chupemos las pollas todavía. Pero una pequeña esperanza sí que tengo, ¿eh? Y vamos a hablar un poco de por qué y de cómo estamos cada uno con respecto a esta serie, a este episodio. ¿Qué es lo que han hecho bien en este episodio? Yo creo que deja muy claro también qué tramas funcionan y cuáles no y cómo enfocar algunas de ellas. En fin, hablaremos de muchas cosas y, por supuesto, toda la gente del chat que opine, como por ejemplo aquí el amigo Trivi, que está comentando que ya no siento, pero para mí este episodio, quitando alguna cosilla, ha sido igual de truño. Lo entiendo, ¿eh? O sea, entiendo que ya la desconexión con esta serie puede ser total y absoluta. Y a lo mejor la semana que viene estamos otra vez igual que en el 4. Pero esta semana la cosa está relativamente bien, al menos para mí. Luego veremos un poco cuál es el sentir aquí de los compañeros. Por cierto, le mandamos un abracito muy fuerte hasta tierras egipcias al amigo Lorao, que no está en el debate de hoy por ese motivo. Está de vacaciones en Egipto, nada menos el cabrón. Así que, bueno, qué envidia, qué envidia acá. Pero, en fin, chicos, bienvenidos todos. Alex12, ¿cómo estás? Pues puteado con el carnet, como tú has dicho. Te lo he dicho con todo el cariño y el amor del mundo y lo sabes. Pero tienes razón. En ningún momento que piense nadie que estoy aquí haciendo leña del carnet caído. O sea, lo bueno que tienen los colegas es que se putean entre ellos y hacen bromas de estas cosas. O sea, que no me ha molestado, no te preocupes, me ha hecho gracia. Pues nada, tío, muy en tu línea con lo que has dicho. Yo la verdad es que el episodio de hoy lo he visto con otros ojos. Para mí, evidentemente, nos salva lo que llevamos hasta ahora. Pero sí que me da un rayito de esperanza en lo que queda de temporada. Y la veo una temporada un poquito más regular que la primera. Entonces, bueno, luego comentaré un poco mi opinión de lo que ha sido este episodio. Pero me ha gustado, el de hoy me ha gustado. Lo tengo que decir y cuando se tiene que decir, pues se dice. Y ya está. Perfecto. Juan Car, que no vi 801. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bien, tío. Bien, bien, bien. Bien, bien. Hoy mejor que la semana pasada. Hoy estoy mejor que la semana pasada. Sí. A ver, no. Ha sido el capítulo que más he disfrutado. Como dice Alex, luego hablaremos y tal y empezaremos. Un poquito siguiendo la cronología del episodio. Pero ha sido con el que más he disfrutado. Y yo, el único un poco miedo o inseguridad que tengo es que esto no sea como un espejismo, ¿no? Porque no aparecen un montón de tramas que tienen que seguir apareciendo. Ahí está. Pero, claro, pero que, bueno, yo creo que es una de las virtudes de este episodio. O sea, me ha mantenido, me ha mantenido pendiente sin desbloquear el teléfono y, bueno, con mucha intriga, pues durante todo el metraje del episodio. Y lo he disfrutado bastante. Así que, bueno, ojalá el de la semana que viene pueda decir lo mismo de él. Yo creo que por ahí va un poco mi comentario y luego entraremos bastante en esto. De que ya tenemos bien claro qué tramas funcionan y cuáles sobran. Totalmente. Por eso este episodio puede tener esa sensación de espejismo. Porque en este hemos tenido dos tramas que funcionan bien. y una que para mi sorpresa ha sido bien manejada esta semana, que es la de Númenor. Tenía muchos problemas con Númenor y esta semana. Bueno, luego hablaremos bien, pero joder. Pero es que el resto, o sea, si te fijas la morra ya que han quitado, excepto el pequeño atisbo final de Adar y Galadriel, tío, te han quitado toda la mierda de los pelosos que es abominable, al extranjero que ya no tiene ningún misterio que es Gandalf. En fin, o sea, es que... De eso hablaremos. Luego hablaremos. Pero hoy se quitan la mugre y dejando lo bueno, pues evidentemente. Y cuanto más Sauron y más que Lebrimbor, pues muchísimo mejor, que ha sido lo positivo. Pero bueno. Total, total. Y nuestra querida Jules, que regresa aquí a los debates de los anillos, hasta con otro pelo, con otro... Pero el mismo fondo lleno de llaves, ¿eh? O sea... Lama de llaves. Ya queda poco y ya en los primeros días de noviembre estará de vuelta en casa. Así que nada. Estaré con mi setup de nuevo. Maravilloso. Queda poco. ¿Qué tal? Oye, yo aprovecho para hacer un poquito de tiempo contigo hasta que entre también el enemigo Kai y así ya empezamos todos lo que es el debate general. Que mira que, de hecho, ya está por aquí Kai entrando. Así que le saludamos, Kai. ¿Qué tal? ¡Ale! ¡Hostia, qué camiseta, tío! No me he duchado. No me he duchado. Acabo de llegar. Acabo de llegar. Maravilloso. Que viene de jugar al fútbol. Luego le preguntarás el resultado. Jules, aprovecha para preguntarte a ti y ahora ya pues presentamos acá y todo el rollo. Tú, cuando habías estado en los anteriores debates, cuéntanos un poquito tu impresión general de la temporada hasta ahora. Y bueno, pues relacionándolo con eso, pues de este episodio en particular. A ver si también ha cambiado un poco tu percepción de la serie. Bien, bueno, el primer capítulo me había gustado bastante, sobre todo cómo trataron el tema del tiempo y como este nuevo comienzo de la serie me había gustado un montón. Y después me la reconozco mucho, cada vez más. El capítulo 2 fue como así en picada. El 4 me pareció horrible, literal. Y es una pena porque aparecieron personajes que siempre habíamos querido ver. O sea, es como, de verdad. O sea, hay momentos, o sea, tenemos la oportunidad de ver en live action. Y haces esto, o sea, no, terrible. Pero este capítulo me gustó mucho. Me pareció un capítulo que empieza a justificar un poco la serie desde alguna perspectiva. Estamos hablando de los anillos del poder y hay mucho de los anillos. Y me permitió, por lo menos a mí lo personal, entender un poco más, explorar un poco más cómo es que afectan estos anillos a esta gente en general. Sea selfo, sea lo que sea. Y eso me gustó un montón. Me gustó Calle Oscuridad, ¿no? Me pareció muy importante. Y sobre todo las tramas. Las tramas son las que más me gustan. Estuvieron todas condensadas ahí. De hecho, Número, a mí, Número es una trama que nunca fui fanática. Pero quizás me gustaba mucho más que otras, como la del extranjero Gandalf, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que en general me gustó. No quiere decir esto que, por eso, diga, sí, es mi serie favorita, pero sí me parece que es, que si la serie iría siempre por ahí, no sé si sería, no sé, mi serie como, wow, la amo, pero sería una serie satisfactoria que disfrutaría mucho y que esperaría ansiosa a ver qué me muestra cada semana. Pero, bueno, es lo que hay. Yo, para la semana que viene, tengo preparada una letra P, amarilla en pequeñito, una letra P, ¿vale? Para sustituir, a ver qué lo aparte, esto de los anillos de joder por una P. O sea, depende de cómo vaya la serie. O sea, si la serie nos sigue gustando como esta semana, cambiaré esta J por una P y volverán a ser los anillos de poder. De momento, venga, vamos arriba, que siguen siendo los anillos de joder, ¿no? Kai47, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el partido de fútbol? Hemos perdido, tío. He hecho mierda ya. Estoy jodido, bro. Pero da igual, o sea, si es un partido de abuelos y encima pierdo, pero… Un episodio que te gusta, tío, y no puesta en el día completo, bueno, me cago en el día. He disfrutado, he disfrutado. ¿Qué tal? ¿Y el episodio qué te ha parecido? ¿Qué tal esta semana? Hostia, estoy súper fanboy, ¿eh? O sea, no me he duchado. He venido aquí directamente solo para alabar el episodio, tío. O sea, es como otra serie, ¿sabes? Es como… ¿Vas en serio? O sea, ese clip es real. Sí, sí, sí. Sí, yo no le he cierto lo que está diciendo. Hostia, tío, maravilloso. No, no, estoy súper in. O sea, sí, sí. Es que era en plan, no, no, quiero venir al debate, quiero venir ya, lo antes posible. No he venido corriendo, es lo que me faltaba ya, pero… ¡Qué maravilla! O sea, fijaos la semana pasada que teníamos acá y en plan de… Ay, yo ya me tomo esto como un fanfic, no tiene ninguna relación con nada y ahora es en plan de… ¡Dame más de esta mierda! Sí, pero… No calma, ¿no? No, o sea, a mí me ha gustado mucho, pero estoy convencido de que es un episodio y ya está. O sea, que luego… Ojalá que no. Ojalá volverán a ver los Hobbits, Gandalf, etcétera y ya está. O sea, eso es que tampoco no… Bueno, pero disfrutemos el momento, ¿no? O sea, yo creo que es positivo quedarnos con las cosas buenas, al menos, que nos haya dejado esta serie por el momento. Realmente ha habido tres grandes… Vamos a empezar ya con lo que es debate. Ha habido tres grandes bloques temáticos en este episodio, tres grandes tramas. Además, por supuesto, la trama central, en la que volveremos mucho más, que es la de la forjada de los anillos y la relación entre Anatar y Celebrimbor. Tenemos la trama de Hasad Dún con los enanos, que también ha tenido mucho peso esta semana. Y tenemos la trama de Númenor, que también ha tenido bastante peso y más desarrollo. Empezando por la primera, a mí me ha gustado mucho esta escena inicial, que joder, que… Además, es que me ha quitado un poco la sensación de los anuncios de galería del coleccionista que tuvimos en la primera temporada con lo de los anillos. Los he visto más reales y todo, no sé. O sea, ¿qué os ha parecido este primer plano de los siete anillos? O sea, esto… Durin haciéndose con uno de ellos. O sea, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo habéis sentido ese inicio? A mí este inicio me ha gustado mucho. Y me ha molado que se lo quiten así como rápido. O sea, no hemos visto cómo los forjan, los hemos visto ya forjados directamente, que se los han entregado. Esto me gusta mucho y me gusta mucho el plano en sí. O sea, el plano en cómo se muestran los anillos, la mano de Durin llegando a coger anillos. O sea, este episodio ha sido cine. O sea, este episodio sí que se puede decir que ha estado bastante bien. Y a mí personalmente me gusta mucho cómo se ha representado el tema de los anillos de los enanos en el capítulo. O sea, luego ya con sus libertades y cosas del poder que tiene este anillo, que parece que tiene el modo espectador del Minecraft, ¿sabes? Que puede ver a través de las paredes. O sea, esto es maravilloso, tío. Tal cual, tío. Tal cual. Pero más allá de eso, me ha gustado bastante la trama de Casano. Tengo muchas dudas con todo el tema de los anillos y de verdad que espero que me las podáis resolver. Porque, joder, tengo muchas, tío. Pero luego os pregunto. Otro, venga, que no vi mismo. Cuéntanos. A mí me ha gustado, tío, este comienzo además porque se intuye un poco por dónde puede tirar el episodio. O sea, una de las cosas que me ha gustado mucho es, bueno, pues ese sentido de avaricia que va ganando Durin tercero con el pasar de los minutos. Eso me ha gustado bastante. Es bastante fiel además eso también. Y ya te digo, creo que con este comienzo se podía intuir un poco que Durin se iba a quedar un poquito pues ciego, obcecado en ese sentido. Es como un preámbulo a eso, ¿no? Vale, pero mira, aprovecho ya que has lanzado esto porque si no luego se me olvida la pregunta. Y así entre tú y Kai seguramente podéis responder a esto. Yo pensaba que los anillos de poder como tal no tienen influencia negativa sobre sus portadores. De hecho, creo que lo hemos comentado aquí en el debate en alguna ocasión. Que luego es el anillo único el que ejerce control sobre todos los demás. Pero que los anillos estos cada uno como tal no ejerce poder. Pero ya Durin sí que lo veo aquí que se ha convertido en otra persona. Se ha vuelto un puto cerdo usurero. O sea, lo quiere todo para él. Está corrompido. O sea, lo veo muy raro, ¿no? ¿Cuál es la realidad de los anillos entonces, chicos? Yo lo he asociado un poco con cuando vimos el Hobbit con Thror que estaba como sesionadísimo con el oro. Que a ver, que eso tiene que ver con esa especie de enfermedad o maldición que había con el oro de la montaña solitaria. Pero yo lo he asociado un poco a eso. Que los enanos son súper codiciosos en ese sentido. Y que el anillo le está influyendo por eso. Pero más allá de que le pueda controlar, es que no lo he entendido bien. No sé si Kai o Juancar pueden tener algún tipo de respuesta con esto, pero... Kai. O sea, el poder que tenían los anillos era el de preservar las cosas en el tiempo. O sea, que el tiempo no afectara a nada. Ni a las personas, ni a los objetos, ni al lugar. Digamos, por eso Lorien y Rivendell en El Señor de los Anillos eran lugares tan mágicos. No porque hubiera elfos, sino porque Elrón y Galatiel tenían un anillo cada uno. ¿Vale? Vale. Entonces, en los mortales, los enanos y los hombres son mortales. ¿Qué pasa? Que a los elfos son inmortales. Tú, al elfo, el anillo no lo preserva a través del tiempo porque el elfo ya de por sí es inmortal. ¿Vale? Los mortales, sin embargo, son mortales. O sea, se mueren. Entonces, lo que pasa con los anillos de poder es que a los mortales les afecta alargándoles la vida. Bueno, no alargándoles, deteniendo el paso del tiempo en el momento en que consiguen el anillo de poder. En El Hobbit esto no se ve porque Ian Holm era muy mayor y entonces cambiaron de actor. Pero se supone que el bilbo que está al principio del Señor de los Anillos físicamente es igual al bilbo del final del Hobbit aunque hayan pasado 60 años. O sea, tendría que ser Martin Freeman, digamos, ¿no? Y ya cuando deja el anillo es cuando empieza a envejecer. Entonces, con los Nazgul lo que pasó es que sí que tenía el anillo en sí un poder nocivo independientemente del único porque los anillos de los Nazgul hacían en teoría lo mismo, detenían el tiempo. Entonces, ¿qué les pasó? Que eran hombres que querían ser inmortales, se pusieron los anillos, además les volvía invisible. Lo de que los volvía invisible era un poder que tenía el anillo secundario que era a causa de que Sauron había participado en la forja. Y se ha visto un pequeño atisbo de eso también que ha estado muy bien ese trozo, luego lo haremos, claro. Y entonces los Nazgul, pues eso, al tener los anillos no envejecieron, pero no solo era eso, sino que va pasando el tiempo y a ellos no les afecta físicamente, pero que sí que les afecta, digamos, espiritualmente, porque tendrían que haber muerto. Y acaban volviéndose casi locos y acaban convirtiéndose, y además al ser invisibles, se acaban desvaneciendo. Y entonces se acaban convirtiendo en espectros. Ese es el caso de los Nazgul, que eran hombres. Entonces, con los enanos, se supone, Sauron les dio los anillos a los enanos para que les pasara lo mismo que a los Nazgul. Los enanos tendrían que haber sido siete Nazgul. Lo que pasa es que, o sea, una vez dados los anillos a ellos, Sauron se dio cuenta que no funcionaba porque los enanos habían sido construidos, o sea, fabricados, digamos, porque habían sido como fabricados por un dios, ¿vale? Habían sido como fabricados expresamente para que no pudieran ser ni subyugados, ni corrompidos, ni esclavizados. Que pudieran resistir fuerzas externas, digamos. Entonces, este poder de alargarles la vida a los enanos no les afectó y los enanos se murían normal. Que es lo que pasa, que los enanos de por sí vivían el doble que un hombre. Un enano podía vivir hasta 250 años, más del doble, el triple. Entonces, pues bueno, ya de por sí, sin anillos, vivían más. Los anillos no les afectaron en eso. Lo que sí que les afectó, independientemente del único, es que, porque sí, los anillos estos de los siete enanos, a todos los enanos les insufló el deseo de la codicia y de la ira o de la cólera, la venganza, contra aquellos que intentaran usurparles o retener sus joyas, su oro, sus tesoros, ¿vale? ¡Hostia! ¡Qué bueno! Entonces, en el Hobbit películas hicieron que había la maldición esta de la que hablaba Alex, pero eso es de las pelis. En el libro sí que es verdad que Thor y Thrain estaban, o sea, estaban que querían, tenían esta ansia del oro, pero Thorin no. Thorin, lo de la enfermedad de Thorin, no, no, o sea, en los libros no existe. Es una cosa de las películas. En las películas se hacen como que es una enfermedad generacional, o sea, de la familia, de la sangre, del linaje. En los libros no, en los libros Thorin es un tío normal porque Thorin no llegó a tener nunca el enano, hay el enano, el anillo, porque Sauron se lo robaba a su padre en Dol Guldur, que eso en las pelis se cambia y se lo roba a Azok, pero bueno, da igual. Entonces, ya está, esta sería la explicación. O sea, que sí que les afecta, pero en concreto de esa manera, les proporciona codicia y... O sea, a los enanos, a los enanos solo, ese es el único poder del anillo, de los anillos de poder contra los enanos, es el único poder que tienen. Lo de la montaña que decía antes Alex, esto es de la serie. Tampoco me parece como súper mal que lo hayan hecho porque es bastante ambiguo el poder este de, bueno, pues sí, te vuelves un poco loco, pero entonces aquí pues le han querido dar como ese poder extra que te otorga sobre el reino, igual que el anillo ninja le daba a Galadriel un poder para chetar Lorian, digamos, o el Ronald Rivendell. Pues aquí es un poco, yo interpreto que es un poco la misma idea trasladada a los enanos. Pues bueno, sé ver dónde están las vetas, sé ver dónde están los agujeros que tenemos que hacer, pero eso es de la serie. Eso ha sido bueno. Jules, ¿qué te pareció a ti este arranque a Nigil? A mí me encantó, me pareció que, no sé, me hizo acordar un poco, de hecho, hasta las películas, el momento que muestran todos los anillos que se van mostrando todo, y eso me pareció que estuvo lindo. O sea, es como que lo noté cinematográficamente bien armado, bien construido, como que te da como mucha idea de lo que va a venir. Sabés que Durin III va a ser importante en este capítulo, o sea, hay como mucha cosa muy bien armada que me gustó un montón, el plano, esa mano, de hecho me pareció un muy lindo anillo, o sea, nada que ver con lo que me llevó anteriormente. No sé si en este caso es un zafiro, que es, pero es precioso, o si es, no sé, es muy hermoso, muy hermoso, y nada, y me pareció como que me gustó, en general me gustó, pero más allá de ahora lo que es, cómo le afecta, yo entendí que también, más allá de la codicia, que evidentemente hay algo de eso, que es indiscutible, y por alguna razón después a su hijo, su hijo no se lo va a poner, evidentemente, su esposa va a hacer todo lo posible para que su hijo no lo utilice. Sí me dio la sensación también que hay algo con las visiones, ¿no? Hay algo con las visiones, hay algo que te muestra, sabe lo que tiene que hacer, sabe dónde tiene que ir, después está bien si cómo lo usa o no lo usa, pero no pude, o sea, me llamó mucho la atención esto, ¿no? De golpe, él, además, hasta corrompiéndose con sus propias leyes de lo que él había dicho, no sé, hace cuántos años antes, esto no se puede hacer, ahora sí, o sea, como un cambio, como que le cambia la mentalidad, hay algo que le hace un crack en la cabeza, y evidentemente ahora todo es la búsqueda en las minas, y bueno, y qué es lo que hay que hacer, y bueno, está bien, me parece que también tiene sentido en función de lo que veíamos viendo en la trama, por lo menos de la serie, con este enfrentamiento del hijo, me parece que lo pone en otro lugar, y hace avanzar la trama, y no queda en esta cosa simplemente que veíamos antes medio caprichosa de pelea entre padre e hijo, me parece que le da un trasfondo diferente y una profundidad diferente a la trama, y por eso creo que también me atrapó tanto, perdón, ¿no?, porque antes de hecho nunca me había atrapado tanto, yo era de golpe como guau, sí. A mí ha habido una cosa que me ha hecho mucha gracia, yo no sé si sois seguidores de Padre de Familia, de la serie Padre de Familia, me parece una de las mejores animaciones que se han hecho en la historia, hay un capítulo en el que la mujer de Peter Griffin, Lois, se tira al expresidente Bill Clinton, ¿no?, y Peter Griffin va a casa de Bill Clinton a discutir con él, en plan de, ¿por qué te has tirado a mi mujer?, y Clinton acaba tirándose a Peter Griffin. ¡Hostia, tío! Y es en plan de, pues a mí, Durin me ha recordado un poco hoy a Peter Griffin, ayuda a su padre, en plan de, quítate el anillo, y ha salido con el collar en principio, en plan de, oh, fuck. Y cuando llega la mujer pone la cara de, pero, tío, esto no es lo que tenías que hacer, ¿no? ¡Qué genio, tío! Me ha hecho mucha gracia, tío, o sea, ha estado muy bien, era uno of topic. A ver, a mí me ha gustado mucho este rollo de aquí, Durin, totalmente desfasado, o sea, con el anillo, claro, el poder del anillo supuestamente también es hacerle percibir lo que decíais antes, el percibir los huecos de la piedra, o sea, el sentir la montaña, ¿no?, lo que no podía hacer nadie, el poder sobre la roca. Y ha estado muy bien este rollo de, hostia, sé que hay que picar aquí, aunque sea un muro de carga, me da igual. O sea, se ha visto muy bien. ¿Esto es, dentro de lo posible, esto es canon? O sea, ¿esto realmente podría, ha ocurrido así en alguna ocasión? ¿Esto, se tiene conocimiento de que, y los enanos hicieran esto, de que Durin hiciera esto? Es que tú piensa que de Durin, de Durin III, hay literalmente dos párrafos en los libros. O sea, lo que se sabe es que recibió el anillo y ya está. O sea, es que no... ¿Y se habla en el libro de que recibió el anillo y por culpa del anillo se volvió codicioso, se volvió... Bueno, no se dice textualmente de él, pero sí que se dice que los portadores, los enanos que portaban un anillo de poder, les pasó a esto. Vale, vale, vale. De toda la lógica del mundo que le pase. La única cosa es que yo sí que creo que el hijo, bueno, canónicamente, es verdad que en la serie tiene toda la pinta que no, pero canónicamente el hijo debería tener el anillo. O sea, el anillo pasó de generación en generación, no se lo quitó nadie, hasta los días de Thor, 3.000 años después de lo que estamos viendo ahora en el Hobbit. Entonces, en principio, no sé si se divorciarán con la mujer o en lo que van a hacer, o si lo van a cambiar, pero según el libro debería el príncipe también llevar el anillo cuando se muera su padre. 3.000 años después, la Virgen Santa. Kai, y el hecho de que mande Durin III o las tropas en ayuda en la guerra de Eriador, el conjunto de enanos de Cazatum que mandan a echar un cable para que luego al final puedan retroceder y vuelven a las puertas, ¿eso en qué libro sale? En los cuentos inconclusos. Esos en los cuentos, no salen... Vale, vale, eso sale ahí. Pero es que de lo que sale en El Señor de los Anillos es que no... O sea, hay muchas cosas que son de otros libros, pero que a lo mejor tú puedes intuir con El Señor de los Anillos. O sea, evidentemente, tú sabes que hay una guerra en El Señor de los Anillos, solo en El Señor de los Anillos. Tú sabes que hay una guerra en Eregion y que Moria está al lado de Eregion. O sea, y que son aliados. Tiene todo el sentido del mundo que los enanos les ayuden. Lo de que cómo exactamente ayudar en la guerra y tal está en los cuentos inconclusos, pero es que eso ni siquiera se puede considerar canon casi. Por eso te lo preguntaba, si se puede considerar... Es que, claro, porque una cosa son lo que... Esto me lo decía mi padre, ¿no? Dicen, a ver, Yo es que me he leído El Señor de los Anillos, El Hobbit y El Silmarillion. Pero, o sea, lo que es canon... O sea, hay como niveles de canon, ¿no? Una cosa es lo que escribió John en vida... Niveles de canon, qué buena frase. Sí, sí, ¿no? Que lo corrija acá, pero una cosa es lo que escribió John, luego lo que reinterpretó y unió Christopher y luego todos los de los pueblos, la historia de la Tierra Media y todo eso que... O sea, canon 100%, me decían, no, es que yo... Si no salen en esos libros, para mí no es canon 100%. A ver, para mí canon 100% es lo que se publicó cuando Tolkien estaba vivo. Cuando estaba vivo. Por eso. El Silmarillion, el Silmarillion no es canon. Claro, claro. Pero además es un rejunte, el Silmarillion, es un rejunte y cumplirse en una historia Estuvo Christopher 20 años diciendo cosas que se había equivocado durante el Silmarillion, ¿sabes? En plan, no, mira, es que esto no tendría que haber hecho que sí. Es que esto, había otro texto posterior que yo no conocía, o sea, que no conocía en el momento de la publicación que no lo tuve en cuenta y lo tendría que haber tenido en cuenta. Es que es total. Y la parte de la forja de los anillos del Silmarillion, que yo lo leí en su momento, ¿ese sí está bien en teoría o le agregó cosas después o le sacó el hijo? ¿O qué dijo después de eso? A ver, exactamente. Porque son como, es un capítulo entero el tema de la forja. No, pero, claro, pero es un libro entero. Yo no te puedo decir frase por frase qué frase y puso Christopher y cual, no. Más o menos sí que se puede saber, no me lo sé de memoria. En el caso del texto este que tú dices, que es el capítulo final de Silmarillion, sí, está en el Silmarillion, yo por tanto no lo tendría en cuenta. Es decir, se publicó con Tolkien muerto, pero sí que me imagino que ese texto lo escribió todo él. Lo que pasa es que él iba escribiendo muchas cosas, muchos ensayos y muchos capítulos y no se publicaba nada porque tampoco lo intentaba él publicar. O sea, él sabía que la editorial le quería publicar a Silmarillion pero ya era mayor, tenía sus cosas y tampoco, o sea, y le costaba, le costaba avanzar. Era un hombre que continuamente estaba, era tan perfeccionista que continuamente estaba retocando cosas y retocando cosas y retocando, entonces no avanzaba casi nunca. Yo paréntesis con esto, o sea, George R. Martin. Perdona, Juan Carlos. Para los que os hayáis leído de Silmarillion, paréntesis, es verdad que Kai tiene un vídeo tremendo en su canal que es cómo debería haber sido el Silmarillion tras esas un poco confirmaciones de Christopher de que esto me hubiera gustado cambiar, me hubiera gustado cambiarlo de otra manera y tal. Pero para ese vídeo tú pinta básicamente las cuatro cosas más importantes que cambiaban la trama. Luego había frases o detalles, ¿sabes? En plan sustantivos que también tenía que cambiar pero ya no me dediqué porque pues las cuatro cosas más importantes son las que dije, tampoco no, pero bueno. Vaya flipada esto. Bueno, siguiendo con la trama de los enanos que me parece muy interesante esta semana, tenemos este, a ver, aquí ha habido cosas que sí, cosas que no. yo con este descenso que Disa encuentre la cueva con escaleras porque es una cueva con escaleras, una cueva perdida hacia el inframundo de las cuevas. Al lado del mercado, ¿sabes? Rarísimo. Un estigia. Claro, tío, detrás del mostrador donde te vende pan tu panadero de confianza hay unas escaleras que te llevan al mismísimo infierno. A la verno. Y aquí Sá sabe encontrarte con el balrock. Claro, y se te cae una bola que no se rompe en 18 botes luego del susto se le cae y se hace añicos. O sea, aquí hay cosas que dices, bueno chicos, el guión regulero, ¿no? Pero bueno, al final esta escena, aunque de desarrollo ridículo, básicamente es para ponerte en contexto de que Disa ha percibido el mal ancestral que habita ahí bajo el suelo que evidentemente pues estabas hablando del balrock, ¿no? Que tiene que aparecer en algún momento porque como hemos dicho 40 veces en estos debates nos han vendido esta serie con la imagen reconocible de un balrock. Entonces, aquí está, ¿no? Mi pregunta siempre con esto porque me gusta mucho aprender de vosotros es si esto tiene algún tipo de sentido también con respecto a lo que ha contado los libros, a que el balrock esté ahí y lo puedas encontrar de esa manera, que lo perciba esta mujer así a través de las vibraciones y todo esto es lógico, es ilógico como habéis sentido esta escena en general. Yo, muy rápido, como muchas otras cosas de la serie, o sea, dentro de la propia coherencia y propio canon que tiene la serie, pues hay cosas que sí me han gustado de este episodio porque creo que funcionan para lo que es el episodio. Otra cosa ya es que tenga sentido fuera de la serie. Pero para lo que es la serie, pues bien. O sea, que a ti te ha funcionado esto dentro de la serie pero le ves lagunas por todos los lados, ¿no? A ver, tiene pinta de que este, no sé si este va a ser el balrock de Moria, el que vemos luego en las películas, no sé si, yo creo que sí, tiene toda la pinta, pero vamos, que no sé yo qué sentido puede llegar a tener esto. Pero bueno, en el tráiler sí que es verdad que se veía a Sauron manejar al balrock así como una especie de miniatura del balrock, o sea, era brutal, como una marionetilla. No sé eso muy bien de dónde, pero bueno, está gracioso, pero es que es que no me voy a decir más, tío, se va a hacer gracia, pero... Está gracioso. Está gracioso. O sea, manejar a un... En mi cabeza no cabe el hecho de ver a Sauron ahí con un mini balrock ahí, haciendo así con los dedos, pero bueno. Manejar a un demonio ancestral de fuego, pues tiene mucho... Es gracioso. Es gracioso. Es gracioso. Es lo igual de gracioso que va a ser ver a casa Dune arder y ver cómo sale el balrojo y se carga todo el reino, que eso va a ser seguramente lo que ocurra. No sé si al final de esta temporada o ya para la tercera, porque al paso que vamos no sale el balrojo hasta el episodio 8. Sí, porque han dicho que 5 quieren sacar, ¿verdad? Sí, sí, y 5 van a sacar. O sea, eso sabemos... Las van a hacer. Hay rato. A mí lo que me pareció extrañísimo es como que suena como que va a ser el amigo de ella. O sea, es como que se va a volverla... O sea, a mí la sensación que me dio por todo esto Cómo entrenar a tu balrojo, ¿no? Claro, exactamente, ahí está. Eso que quería decir. Me pareció como que estaba tan tirado de los pelos como... O sea, entiendo que ella pueda tener una conexión, ¿no? Porque eso de, qué sé yo, de las piedras y todo esto. Pero después yo dije, ¿qué se va a ver, amiga del balrojo? O sea, yo he de allí cualquiera. Disha montando al balrojo. Vaya girito. Disha encima del balrojo haciendo... O sea, yo me descojono, tío. O sea, Tolkien se levanta de la tumba rollo zombi para mandar a todo el mundo, tío. Yo tengo miedo. Yo te voy a decir la verdad, tengo miedo de que se vuelvan a con pinche o que sea su mascota. No sé. Disha mandaloriana. Sí, sí, sí. Hostia, qué terror, ¿eh? No, sabes lo peor, Jules, que acabas de darle una idea. a la mesa de guionistas de serie. Como alguien te escuche, tío, vamos a estar jodidos, ¿eh? Tolkien en el tubulario definitivo, seis unos cabrones. Yo tengo miedo, yo tengo miedo, pero bueno, ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Gai, ¿qué te parece a ti? ¿Tú ves a Disha montando al balrojo? No, a ver, la sensación esta de que se hará amigo de ella yo no la he tenido, vamos, o sea, si hacen eso, no sé, no sé. Yo apago el PC, tío, me voy. Sí que es verdad que a lo mejor por la cultura cinematográfica que tenemos de King Kong o todas estas, o los dragones y tal, pues yo que a lo mejor sí que puede hacerte pensar en eso, pero vamos, yo lo creo simplemente que es que en algún momento tenga que salir el balroc, en algún momento alguien tendrá que encontrarlo y han querido que sea Disha, pues otro, tampoco. sí que es verdad que lo de que la cueva esté al lado del mercado y nadie la haya descubierto nunca me parece ridículo, o sea, es que hay varias cosas que son ridículas como luego Elrón esprintando por el bosque para llegar al límite. Y quitándose la capa porque así creo que corre más. Sí, sí, sí. Se puede colar peso, ¿sabes? Escúchame, yo creo que esa escena fuera coña se les ha colado en el montaje final porque aparece esa escena de repente durante dos segundos y luego van a duran nada. Sí, sí, es verdad Alex. Si no habéis hablado de esa escena y de repente aparece Elrón y se quita. Es como cuando en un vídeo de cualquiera de nosotros que trabajamos en YouTube, sobre todo los que hablamos cara a la cámara, haces un silencio incómodo de tres segundos y no lo cortas del metraje final. Es decir, mierda, no cortes el trozo. Ah, da igual. Es que no tiene sentido se monta. Eso de ahí no tiene sentido. No, no, no. La verdad es que no. Pero bueno, el anticipo del Balrog. Vale, ha estado bien. En cuanto a más cosas de los enanos por ir terminando con los enanos también. Bueno, esto a mí me ha gustado porque aquí hemos tenido a... A ver si pillo un fotógrafo. Se me ha quedado pillada la cámara, tío. Como parezco que tengo ahí un aire o algo, tío, antes. Este fotograma está bien. Esta escena de reunión entre Durin y el resto de los portavoces porque no son todos los señores enanos. Por lo visto son los portavoces de los señores enanos o algo así porque hay uno que intenta pillar el anillo y le dicen no, no, tu señor ya lo cogerás si quiere. Bueno, a mí me ha gustado porque vemos al Durin codicioso, al Durin en plan de sí, sí, ahí he mandado esto para que yo arregle todos los problemas de los enanos pero yo os los voy a vender. Por el módico precio de la mitad de lo vuestro. O sea, está bastante metido en faena el cabrón de Durin, ¿no? Ahora hablaremos de otro enano también más adelante que es Narvi y la importancia que ha tenido esta semana o ninguna pero lo último de los enanos que quería comentar si lo localizo a tiempo vais a perdonar un segundo ¿vale? Es el momento este momento es el momento Peter Griffin que os decía bueno, vale, mierda me iba por una cosa y volví con el collar de príncipe bueno, yo no hay más de los enanos, ¿no? Realmente o sea, no no, la escena de Disa con Durin la escena de que de que está hablando con Narvi le dice ¿dónde está el anillo? me ha robado el anillo ¿sabes? y se pone todo loco se pone todo loco es atrás es justo después de lo de lo lo de la reunión justo después de la reunión después de la reunión atrás, atrás un poquito atrás para ver si localizo por aquí por aquí, ¿no? sí, sí por aquí por aquí, por aquí en plan de antes de que entre el hijo en plan de te ha dado una orden sí, sí, sí vaya tela sí, sí, sí pero bueno, bien la trama de los enanos y lo de las puertas Javi, eso es muy importante las puertas de Durin ah, las puertas las puertas de Moria eso lo considero parte de la trama de Celebrimbor pero ahora vamos ah, vale, vale ok, ok ahora lo podemos correcto exacto la parte de maestro invitado sí, sí la parte de los enanos pues yo creo que ya estaría básicamente este primer bloque muy bien con sus cositas es verdad que lo de lo más desternillante es la caída de la bola eso me ha parecido brutal y la cueva oculta eso es tremendo pero oye me gusta que le hayan dado por fin un peso a esto última pregunta que os hago sobre esto obviamente el futuro de Hasadun aquí es verlo joderse verlo arder verlo desaparecer o sea llegaremos a verlo esta temporada o quedará un poco para las siguientes es que no sé cronológicamente siendo cinco temporadas esta serie cómo se lo tienen que montar pero ya toca que se la cargue en este año cronológicamente en el canon no tendría que ser en toda la serie ah pues estamos bien o sea lo del balrok era con Durin sexto y este es Durin tercero para que te hagas la idea claro pues vaya fumada pero bueno eso lo tragaremos es como lo de Gandalf o sea Gandalf tampoco tendría que estar pero bueno aquí lo han querido poner antes es la misma idea de los enanos no hay bastante pues ponemos el balrok y así les damos que se piran y yo que sé a lo mejor acaban en Erebor o yo que sé la gente se está quedando un poco con la teoría de que son los magos azules y todo el rollo he escuchado teorías tal pero realmente o sea eso no es como tal canónico lo de los magos azules lo de que se fueron a a las tierras de no sé qué y que se pasaron a la oscuridad y no se sabía más eso eso de dónde coño sale porque es que no hay o sea lo de los magos azules en el canónicamente no hay nada y entonces canónicamente puedes hacer lo que tú quieras pero bueno no canónicamente sería que llegaron con Gandalf en la tercera edad o sea tampoco podrían ser pero luego en los cuentos inconclusos hay un capítulo dedicado a los Istari y entonces dijo varias apuntó Christopher varias versiones de lo que había podido suceder con ellos y luego el nombre de magos azules se les dio en una carta que es otro libro las cartas de Tolkien y luego en otro libro que es Los Pueblos de la Tierra Media hay una última versión pero vamos estoy hablando de uno de los últimos textos que escribió Tolkien en vida 20 años después de escribir El Señor de los Anillos en la que se dice que fueron al este y algunos a lo mejor ayudaron a Sauron o no y queda un poco así ambiguo lo que pasa es que o sea no no o sea no es considerarse canon no lo es pero yo preferiría mil veces que fueran magos azules a que sea Gandalf totalmente de acuerdo por supuesto pero es que tiene toda la pinta que se demanda disarumante lo que pasa es que dentro del perdón Ayur soy muy rápido el problema es que dentro de la narrativa de esta serie y de como al final el lenguaje televisivo el lenguaje de lo audiovisual tiene que jugar un poco con el darle pinceladas de algo al espectador si ahora estos personajes terminaran siendo pues realmente unos nonames porque no los conoceríamos casi ninguno de nosotros pues sería un bajón importante o sea la única forma de darles un poco de peso para cualquier persona es que sean Gandalf y Saruman o nombres conocidos o sea ahora resulta que este mago azul o sea este mago es un mago azul cualquiera te vas a quedar como joder po vale entonces para que el bastón y porque habla como si fuera Gandalf anda y que te peten vagabundo o sea no quiero saber nada no sé a mí me hubiera gustado que sean los azules perdón porque como se sabe muy poco o sea es como que se podía jugar un montón y además nos daba la oportunidad de explorar eso que para mí son los magos azules es como que no tengo mucha info o sea por más que se digan hacia dónde fueron y diferentes versiones no es que se los describe que hay personalidades o sea como no se sabe nada a mí me hubiera encantado que esta serie nos dé esa oportunidad pero bueno sí pero al final tú tienes que generar un impacto con esto y el alargarlo tanto en el tiempo si luego acaban siendo dos magos de los cuales no se sabe absolutamente nada dices este es este yo creo que que no generaría tanto impacto como el hecho de que puedan ser Gandalf y el otro ser humano aunque sea un fumadón tremendo además que Tom Bombadil cuando le dice como están diciendo en el chat que tu destino es enfrentarte a la oscuridad y el fuego no sé qué vamos si no es Gandalf ese hombre yo no lo entendería muy bien o sea es que en ese sentido yo creo que la serie busca también tener cierta conexión y cierta evocación a las pelis de Peter Jackson o sea es que esta serie también es mucho también para la gente que ha visto las pelis detalles este como los de la puerta que es clarísimo y justo mira das pie a esto perfectamente claro y lo de Saruman y Gandalf yo creo que entre otras cosas tienen también que serlo por ello aparte de lo de que si usa tu olfato cuando tengas dudas y por ahí que dicen la primera es que vamos es que si nos lo ponen así y no es Gandalf no tiene ningún sentido ningún sentido sería hasta ofensivo que no fuera sería tremendo pero bueno estas puertas lo comentabais la semana pasada creo que era Juan Canel que lo comentaba de la importancia que tiene el personaje de Narvi de ese enano que conocimos pues hace un par de episodios o tres que tenía pues esa historia en común con Celebrimbor a la hora de forjar estas puertas o con el tema de las runas lunares el que había creado Celebrimbor también o sea se ha ido como dando pequeño anticipo de esto y hoy lo que pasa es que mi sensación ha sido un poco extraña un poco precipitada porque ha sido como ah que guay las puertas pero cero importancia al proceso de fabricación de las puertas han ido a Brico de Pot las han pillado que estaban ya hechas han dicho ponmela en negro y ya está pero cero importancia al cómo y al por qué es importante haber fabricado esas puertas entonces aquí os dejo un poco a vosotros el decir que os ha parecido y por qué estas puertas más allá del guiño a las pelis son tan importantes y la relación Narvi Celebrimbor y todo esto cuando lo dijimos es que pensábamos que lo de la creación de las puertas de Durin de estas puertas del oeste de Moria iba a verse como Narvi tenía una relación con Celebrimbor esa relación de amistad entre los dos y cómo las creaban o sea esa era un poco la idea de ver la creación de estas puertas que existe esa relación de amistad porque Celebrimbor está como medio cenado brinda por su amistad pero no no entre en Arby y él sino más entre los enanos y los elfos no me ha dado la sensación de que sea una relación de amistad entre ellos dos en ese sentido la amistad de ellos dos no ha tenido ningún desarrollo entonces creo que han intentado aprobar el examen de esta relación y del punto culmen que representan las puertas de la relación y amistad entre elfos y hombres sobre la bocina entonces bueno si hubiera estado bien que hubiéramos tenido algo un poquito más de desarrollo entonces sí que por ejemplo me acuerdo ahora de todos esos momentos que le invirtieron de Elrond con Durin que podría haber sido metraje joder para Narvi desde la primera temporada con Celebrimbor totalmente el diseño de las puertas es impresionante me parece súper vamos es que es claramente tal cual el diseño de las puertas de Durin y además está bueno poder verlas como de otro lado sí ya las podían haber iluminado no sí eh eso estuvo bueno como verlas cerradas de otro lado eso estuvo bueno pero sí podrían es que en realidad a mí se me hizo extraño porque de golpe como una amistad y aparte se dicen esto de la contraseña amigo que después se ven las películas que también se ven los libros todo y vos decís bueno y antes la temporada pasada por poco no sé a Elron no sé lo cuelga los enanos entonces para mí fue como muy forzado como muy de golpe que solo porque le forjaste anillos se los diste y bueno de alguna manera ya está no sé teniendo cinco temporadas como dicen que va a tener podrían habernos desarrollado un poco más algo pero bueno una pena y otra cosa que también me da la duda es de dónde viene la magia cómo se desarrolla esa magia es como listo hay una contraseña hay una magia y todo bueno pero mostrame teniendo esta oportunidad de entender cómo es ese mecanismo cómo se piensa hubiera estado re bueno poder ver eso también Kai algo que decir de las puertas famosas no no sé maravilloso otra cosa me gustaría que que se hubiera desarrollado mucho más sí pero es que ya a estas alturas pensaba que ni saldrían ¿sabes? pensaba que se las iban a fumar entonces ya que salgan pues sí ya pues mira vale pues pasamos al aquí aquí ni siquiera voy a ir escena por escena pues no creo que sea necesario pero sí que vamos a tocar aquí la relación de este episodio entre Celebrimbor y Sauron barra Anathar con todos los altibajos que tiene esta relación porque yo hay solamente un punto que he comentado en mi vídeo y que me gustaría vuestra opinión que no me gusta de la relación entre ellos es lo mejor que tiene la serie está claro es lo mejor del episodio es el esqueleto de la temporada lo tengo clarísimo pero me resulta raro que Celebrimbor tenga tantas dudas o que le hable a veces a a Anathar como dejándola un segundo plano como que no le apoya en todo lo que está haciendo no acepta tampoco hacer todos los trabajos que Anathar se le ocurre hacer cuando literalmente lo ha visto aparecer de entre las llamas ahí como un puto mesías el Jesucristo del Cico flipó con él y ahora resulta que es en plan de sí sí eres el que comparte dones pero no te flipes que ya que ya has hecho muchos anillos hay cosas que me hacen raras pero bueno aún así a mí me está flipando ¿cómo habéis sentido esta historia entre ellos hoy todo lo que ha sido su arco ¿qué destacaríais? vamos comentando cositas chicos a mí me ha gustado tío a mí sí que sinceramente ese punto donde tú lo ves por ejemplo que flaquea más me gusta cómo lo justifican el hecho de que de que Celebrimbor por así decirlo diga pues no podemos hacer anillos para los hombres porque los hombres son codiciosos o sea eso sí me gusta y que luego diga Anathar pues los haré yo y buscaremos a los hombres más puros a los hombres que tengan más buen corazón o sea me gusta mucho cómo lo embauca cómo lo intenta engañar por así decirlo para salirse con la suya creo que en ese sentido está bien escrito me convence cómo lo hace y me parece muy interesante lo que se plantea o sea sí que es verdad que da la sensación de que es como súper fácil engañarles o sea él está todo el rato que o sea tío hay un pavo que está obsesionado con hacer anillos para controlar a la peña no sé raro no te parece y además es un tío que ha salido de la nada que se ha transformado en el fuego que tenías ahí al lado es un poco como muy raro pero sí que me gusta cómo está escrito y me parece muy interesante y joder es lo que tú has dicho para mí toda la trama de la forja de los anillos es sin duda lo más interesante de la serie y con ganas de ver cómo se forjan estos anillos de los hombres y cómo se forja el único que seguramente pues lo vamos a ver en el final de esta temporada eso seguro a mí me gusta perdón a mí me gustó me gusta mucho cómo este Anatar este Sauron logra embaucarlo a Celebrimbor sobre todo porque me parece que eso quizás es lo que más rescato ver esta maldad y esta capacidad de este ser de poder embaucar a alguien de determinada manera y de hecho pasar de una como una amistad a una amenaza porque una amenaza silenciosa una amenaza como mirá que voy vivo y a mí eso me pareció espectacular yo creo que ahí está la relación interesante que tienen que es como una amistad pero una amistad falsa en la cual él puede sacarse un provecho total y completo cuando le dice mirá si vos decís no querés hacer esto y vamos por acá mirá que vivo de qué es lo que estuviste haciendo y a mí me gustó un montón porque sobre todo ahí te das cuenta cómo pasa sobre todo esto a empezar también a él a sospechar porque de alguna manera se empieza a dar cuenta que Lebrimburg está cayendo las garras de alguien que evidentemente no tiene buenas intenciones entonces me pareció como que avanzó mucho y por eso me gustó un montón me parece como re dual y me parece que es lo que hace interesante no solamente al capítulo la serie actualmente Kai, Juancar si a mí me gustaría si me dejáis añadir o sea preguntarme un par de cosas sobre si queréis las cuales podemos ya mirar y desarrollar o sea una es que igual igual me quede frito en algún momento pero se ha hecho en falta el tema de las motivaciones que tiene Sauron o sea realmente si se supone que lo que pretende es someter a la raza de los elfos o sea cuantos más anillos creen más fácil será someter a la raza de los elfos o nos da a entender o no o sea ese sentido de hacer hacer más anillos o sea por qué o sea un poquito las motivaciones que tiene Sauron detrás yo la le he echado un poco también en falta como aclarar sus pues eso sus inquietudes y lo que realmente quiere en el fondo y luego creo que hay ciertas cosas interesantes a destacar de esto como por ejemplo el tema de que Mirdania pues se haga se haga invisible todo el tema de que como ha comentado también Jules va la camela un poco también y luego el tema también de el por qué van haciendo más anillos o sea eso es algo que obviamente es diferente a los libros pero creo que dentro de la propia serie vale pueden ser bueno son unas unas explicaciones unas justificaciones que creo que me funcionan para lo que es dentro del desarrollo de la propia serie en plan que hay como vamos a redimirnos con estos nueve anillos que vamos a hacer más porque los otros tal aunque bueno el tema de por qué sean nueve es un poco así extraño pero un poco la explicación de por qué hacen nueve de por qué hacen más anillos el tema de Mirdania de que se vola invisible creo que son cosas pues interesantes y que pues Kaisi nos puedes echar un poco de luz sobre esto de lo que he comentado pues de puta madre ahí me lo sueltas sabes las motivaciones de Sauron es verdad que no está explicado en la serie y yo simplemente creo que te lo van a explicar al final o sea bueno o lo dan por sentado que Sauron es el malo porque ya se ha establecido que Sauron es el malo sabemos que este tío es Sauron y ya está o sea no sé luego el hecho de que Clebrimbor confíe en él sí que me parece bien porque Sauron le ha dicho que es un maya y Clebrimbor tiene la o sea culturalmente la la tradición o la creencia de que los espíritus angélicos los maya y los balar hay que obedecerles o sea bueno que voy a hacer las que son lo supremo o sea si a ti te dice yo que sé vete a dormir pues te vas a dormir o sea como vas tú a rechistarle a un maya sabes un espíritu creado por Dios todopoderoso al principio de las cosas antes de que existiera el mundo antes de que existiera el universo que sabe cosas del futuro o sea es que evidentemente le obedeces sí sí que es verdad que bueno va como pues eso sospechando y tal pero en general me parece súper increíble en todos los diálogos que tienen o sea como Sauron poco a poco lo va manipulando y le dice que o sea y le y le hace pensar como que no quiere hacer los anillos bueno en este caso sí que ha quedado como muy claro que no quiere hacer los anillos y luego los hace pero con lo de la carta de Gil-Galad por ejemplo o sea es que eso me flipó como y lo que más y lo que más me da rabia es con estos diálogos tan buenos como luego hay otras cosas tan malas sabes o sea como es posible que la misma gente haya escrito esto que es una maravilla pero bueno y no sé qué más cuáles eran las otras dudas sí no a ver el tema de la invisibilidad de los anillos claro sí 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 un inciso de lo que ha comentado porque me ha interesado mucho esto de que es un un mayar que eso es como bueno el máximo la máxima autoridad que puede tener en este caso Celebrimbor lo considera como un dios para él pero luego realmente aquí hemos visto que hay momentos en los que no le quiere hacer ni puto caso ni puto caso lo tiene como un trabajador del taller más eso me ha chocado un poco tío sí sí que es verdad que eso a mí personalmente no lo acabo de entender o sea yo pensaba que le obedecería en todo momento bueno lo obedecería o que lo vendería más que nada más que eso es que Sauron tampoco se imponía o sea Sauron aconsejaba digamos y sobre todo es esta idea de que hace obliga a hacer a Celebrimbor lo que él quiere pero haciéndole creer a Celebrimbor que es idea de Celebrimbor eso es lo que hacía Sauron y aquí se ve muy bien pero entonces no entiendo por qué Celebrimbor como que sospecha luego según los trailers hubo un trailer en el que se dio como una imagen de Celebrimbor que estaba todo guapo mirándose en el espejo perfecto y otra que estaba con el mismo espejo hecho mierda sucio ¿sabes? y la sensación a lo mejor que yo tengo vamos pero por los trailers porque si no no lo pensaría es que me están hechos todos mierda que Sauron les está haciendo ver a todos algo que no es y que como que Celebrimbor en realidad físicamente él está hecho mierda y está siendo obligado por la fuerza a hacer cosas que no quiere de alguna forma su mente como que está intentando luchar contra eso es como lo que yo pienso y es el momento en el que él se mira las manos y está temblando hay un momento que ya se anticipa algo así está muy bien eso yo también entiendo como que más allá de que es un Mayer y que lo tiene que obedecer creo que en algún punto lo que nos muestra este capítulo también es que él siente que le debe algo a su pueblo o a su raza a su especie es como que está todo el tiempo dando vueltas eso como que después de la carta es como que él dice para mí la sensación es a que le hace dudar como bueno pero ¿qué respondo ante mi comunidad élfica? no sé me parece que hay algo ahí que lo hace dudar pero que definitivamente queda muy claro el final que ya sabe que se la mandó cuando el final está solo que el Everymore y que se agarra la cabeza y dice ya está o sea a mí me da la sensación esa como que ya sabe que se la mandó que no sé pero sí no porque si lo sabiera lo interrumpiría o sea no lo sabe yo pensé que era quizás porque no le quedaba otra porque sabe que si no lo delatan no yo creo que bueno yo lo que creo es que sí que está teniendo sospechas y tal pero lo sigue haciendo porque cree que porque cree que el Everymore o sea que él mismo quiere hacer eso si hubiera una pregunta los que están diciendo por redes que Mirdania es que le brían es que eso lo quiero comentar porque yo si lo he leído por mil sitios y a mí no me da la sensación en la escena cuando le dice te pareces a la Dama Galadriel no sé qué no sé cuántos tal pero pero que dices de que Mirdania yo lo he dicho en el episodio y la suerte de verlo en Prime en el ordenador es que te parecen los nombres de los actores y el personaje entonces claro yo en esa escena en la que está Sauron en modo fucker ahí tocando en el pelo ahí en plan de no no le escuchas a nadie pero no es lo guapa porque no sé si leo el demonio de Ardenios luego tranquilamente y le dice lo de te pareces muy bella y ella en plan de ¿a quién putas me estás hablando? a la mamá Galadriel y por un momento he pensado ¿esta es la hija de Galadriel? y he mirado y ponía no Mirdania ni de coña pero me ha rayado igual Alex Alex perdona perdona no hablo de la Jules si quieres no a mí lo que me hizo ruido directamente es como ella se huele invisible con esos si ella es una elfa en teoría porque ella sí se huele invisible y digamos Galadriel y los otros dos elfos que tienen en este momento no se vuelven invisibles cuando se ponen los anillos en los libros los elfos no se vuelven invisibles y ya está ¿y pero por qué acá en ella se vuelve? porque es una serie porque yo que sé porque son el mal rock porque está gando exactamente porque es la serie y se han tomado aquí sus licencias es que es así no le puedes buscar explicación es a que tiene de diferente los anillos que les decía que están haciendo ahora a los tres anillos primeros o sea es como ¿por qué? la única diferencia es que Sauron en teoría sí que ha ejercido poder maligno nocivo sobre los anillos los de los elfos no sobre estos sí pero igualmente no deberían volverse invisibles ah bien entendido eso nada más ¿qué ibas a decir Alex? sí en la primera temporada hubo un episodio que era el sexto después de la batalla de los sureños bueno y donde llegaba Númenor en que el otro amigo de Isildur no Balandil sino Ontamo que era el rubio que era un poco como más rebordete tenía una frase al final del capítulo que decía ya he tenido bastante de guerra para toda mi vida me voy a quedar con estas gentes ¿vale? entonces había la explosión del volcán y ya está no se sabía nada más durante toda la semana o sea no paré de leer teorías de que vamos bueno teorías confirmaciones de que este chaval era el rey de los muertos del sagrario porque la teoría era que evidentemente como ese tío se quedaba en las tierras del sur porque había dicho eso y más o menos las tierras del sur por ahí está Gondor o sea por ahí estará Gondor pues que en algún momento acabaría gobernando o siendo jefe de un pueblecillo o lo que sea y en el futuro en la quinta temporada como era amigo de Isildur se acabaría reencontrando con él y sería el rey de los muertos en el capítulo siguiente se muere o sea no tiene ningún diálogo directamente aparece al principio del capítulo pero en la primera escena y está muerto entonces evidentemente la gente buscará mierda ya 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 tiran de todo pero pero que la gente diga muchas cosas no significa que vayas pero algo teníamos que hacer en la temporada 1 porque aquello era tan horrible decir que la chica esta es Celebrian o sea es que cuando claramente o sea cuando claramente tiene otro nombre Galadriel en la temporada pasada estuvo en Eregion en ningún momento fue a ver a su hija o sea la chica ni salía Galadriel dijo que estaba casada pero que luego se fue su marido en ningún momento habló de su hija o sea no tiene ningún sentido Celebrian no ha nacido bueno aparte de que físicamente Celebrian tendría el pelo plateado no rubio pero bueno suponiendo que da igual ¿sabes? porque aquí Galad tendría que ser rubio y es moreno pero independientemente de eso o sea no tiene ningún sentido ahora la gente pues lo dirá y hace poco leí la teoría también de que Cío será el rey de los muertos o sea el rey de los muertos tiene que ser la venta para Cío se lo puede cargar un orco tío y para mí Cío será un Nazgul y tengo clarísimo que será un Nazgul pero bueno pues la gente va a ir diciendo cosas y hasta que nos acabe la serie no saldremos de dudas pero para mí también va a ser un Nazgul pero bueno sí que tenga el peor de los destinos por favor sí el peor no es que no me gusta el personaje yo lo digo o sea mientras no salga esa trama ni la de Aarondir y todos estos mejor yo tengo una pregunta chicos que podría ser considerado un spoiler pero me gustaría hablar de ello a ver spoiler de libros que están escritos hace 400 años pues a lo mejor tampoco es mucho spoiler pero bueno yo he oído mucho esta semana sobre cómo el personaje de Celebrimbor deja de vivir digamos desvive que por lo visto es algo bastante importante e impactante y que la gente está haciendo sus cábalas muy rollo lo que pasó con sangre y queso en la casa del dragón haciendo las cábalas de si vamos a ver algo tan brutal en la serie o no podéis alguien y aquí pues avisamos de que esto son spoilers de los libros seguimos pensando que esta serie se pasa a los libros por el forro de los cojones así que tampoco deberíamos tomarlo como ningún tipo de referencia pero podéis contar cuál es el destino de Celebrimbor y si pensáis que vamos a ver eso en la serie o no que no vi Kai no dele caña a mi me molaría un huevo pero no va a pasar yo creo que lo más cercano que vamos a ver Kai va a ser la visión que tuvo Galadriel en la que aparecía ahí un poco reventado canónicamente no se sabe o sea canónicamente no hay una descripción de su muerte estamos en lo mismo para ver la descripción de su muerte hay que irse a los cuentos inconclusos entonces bueno los cuentos inconclusos no tienen los derechos o sí no lo sabemos estamos en lo mismo siempre y si tienen los derechos o sea no tienen los derechos de exactamente la descripción de su muerte pero tienen los derechos del personaje porque saben el Señor de los Anillos entonces pueden hacerlo o no pueden hacerlo pues no se sabe lo que le pasa en los libros simplemente es que pero en los libros Sauron no está en Eregion o sea vamos a ver claro es que intentar mezclar la serie con los libros a veces no se puede es complejo aquí en la serie aquí en la serie vamos a ver que Adar con un ejército de orcos que son de Adar van a atacar Eregion porque creen que allí está Sauron paralelamente Sauron está dentro de Eregion entonces en los libros Sauron no estaba en Eregion sino que lideraba el ejército de orcos Adar no existía Sauron estaba liderando el ejército estaba atacando Eregion no porque allí estuviera Sauron que era él no tenía nada contra suya sino porque quería robar los anillos de poder sin más Sauron se fue a forjar el anillo único luego volvió con su ejército para robar los anillos de poder y entonces conquistó el reino lo arrasó y a Celebrimbor lo torturó para sacarle donde estaban escondidos los anillos de poder porque no estaban allí en la mesa sino que estaban guardados en un sitio Celebrimbor se lo dijo y entonces lo mató bueno excepto los tres de los elfos pero le dijo donde estaban los otros 16 y entonces lo que pasó es que Sauron paseó bueno esto lo mejor tendrás que banearlo no lo sé pero Sauron paseó su cadáver desnudo como estandarte de batalla con el cadáver desnudo todo clavado de flechas ya está no lo van a hacer muy bajo muy bajo Sauron no no definitivamente no van a hacer eso yo me quedo con la representación que hubo en su día de no sé qué opinión le merece por ejemplo acá hay esta representación que hubo en el videojuego de sombras de Mordor de Celebrimbor y de Sauron estoy compartiendo un segundo pantalla para el que no lo conociera en su día es un videojuego que salió hace años para Playstation y era una locura me parecía un juego brutal y en este videojuego está Celebrimbor que es una especie de espectro que te acompaña durante tu viaje durante el viaje del protagonista que es un montaraz de Gondor y te explican un poco la backstory que hay con el tema de Sauron con cómo muere Celebrimbor y demás y mola mucho estos son imágenes del juego de cómo se representa esto de Celebrimbor de la familia y demás no sé qué opinión os merece a vosotros esto no lo pongas entero por si acaso no, no, no por ejemplo este es Celebrimbor igualito igualito que José Ramón el de la serie y este es Anatar Anatar y luego pues tiene partes bueno aquí que se ve la forja del tema de los anillos y demás en algunos flashbacks y luego el diseño de Sauron de este juego que lo quiero buscar para que se vea y lo vea la gente mira está justo aquí qué guapo tío es muy Sauron está guay o sea está chulo querría saber un poco la opinión así brevemente de ellos a mí sí o sea yo juego el videojuego en su momento pero no porque yo quisiera sino para traerlo al canal y tengo gameplays del videojuego y para mi video de Celebrimbor usé imágenes de los flashbacks creo que son como siete u ocho flashbacks la mitad que son como cuatro son increíbles o sea son lo más fiel que he visto nunca en mi vida de la segunda edad o sea increíbles los otros cuatro son una mierda pero lo de la familia por ejemplo es todo inventado aquí tiene mujer e hijo y hija y ah hostia esto es una mierda esto es que se va o sea se coge el anillo único que Lebrimbor y se va a Mordor y reúne un ejército reúne un ejército de orcos y se pone a luchar contra Sauron y su ejército o sea se fue fumada pero está guay las escenas de Region son increíbles me encantan me encantan este juego me lo regalaste a Alex sí me acuerdo me acuerdo este juego a Alex me lo regaló yo lo jugué hace bien me acuerdo igual hace tres años una cosa en sí tres o cuatro años y me gustó mucho la verdad la verdad es que hace tres o cuatro años no había leído los libros como ahora y no comprendía ciertas cosas pero ahora vistolo un poco en perspectiva sí que me parece brutal sí sí está muy chulo toda la tortura también que al final lo mata o sea es que al final es como que no necesito que me digas dónde están los tres anillos de los elfos porque ya sé con quiénes van a estar con los tres elfos más importantes era rollo off topic esto no 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 está guay bueno pues algo más que comentar de la trama de Sauron y y Celebrimbor que os parezca destacable que se nos haya pasado comentar por aquí hemos hablado bastante de la animación de todo sí yo iba a decir lo de que los anillos de los hombres se forjen prácticamente enteros en su mayoría con Mithril solo de Mithril o sea eso a ver ¿por qué? buena buena apreciación esa a mí es que el proceso de la forja de los anillos de poder como tal me parece una fantasía permisible o sea quiero decir no sé si están forjando anillos sin más cómo les imbuyen de poder realmente puedo entender que Sauron sí que hay un breve momento en el cual Sauron está dejando caer la pedecita de Mithril para el de los enanos y hace ahí como que cierra los ojos como que vale le está pasando algo le está pasando su esencia malvada pero de normal por ejemplo Celebrimbor ¿cómo coño crea algo con poder? si lo que está haciendo es forjar una joya el joyero de mi esquina te vende una cadena y es poderoso también claro tengo dudas con esto pero hay que pasarlo como es fantasía y en la primera y Feanor hizo unos objetos que dentro de ellos tenía una luz metida ¿sabes? o sea en plan eran como linternas ¿sabes? o sea en plan ¿y cómo hizo eso? o sea Galadriel en el Señor de los señores explica como que para lo que para nosotros sería magia para los elfos es ciencia o sea hay cosas que escaparían al entendimiento humano bueno se lo dice a Sam concretamente cuando están allí con el espejo de Galadriel hay cosas que escapan al entendimiento de los mortales y que para ellos es como bueno no sé como sumar ¿sabes? eso pasa con cualquier civilización avanzada que se encuentre con una pues es un poco eso tú muéstrale un avión a una tribu del Amazonas y va a decir hostia brujería esa cosa de hierro vuela ¿no? es el mismo concepto claro sí un poco vale mola algo más chicos sobre yo lo único por decir lo último por terminar con Anatar de verdad que muy muy contento con su trama para mí se han echado la serie a sus espaldas totalmente estos dos que Lebrimbor para mí es un upgrade brutal con respecto a Lebrimbor de la primera temporada que era para tirar a la basura y ya está el señor estaba por ahí en plan de ya es día 10 ya me toca la pensión y ahora es un personaje con otro con otro aplomo y lo de Charlie Vickers hostia yo creo que muchos tuvimos dudas con respecto a que el mismo tipo que hacía de Halbran fuera a ser aquí Halbran Anatar Sauron y todo y me está gustando mucho muy bien esto esta representación de él ya me acostumbré a verle con el pelo así rubio a que sea más Anatar que otra cosa pero estoy muy contento con lo que está haciendo y lo decía yo en mi vídeo para mí yo no sabía cómo era Sauron antes del Sauron físico que nos muestran en la película o las películas o de la forma del ojo o de fuego y ya está pero yo aquí lo que me estoy encontrando es como una especie de representación de Lucifer o sea es el demonio de este mundo que va manipulando por detrás infestando con su maldad todas las mentes de la gente manipulando y corrompiendo para que la gente haga lo que él quiera el personaje está muy bien contado si es mínimamente fiel a lo que además todos conocéis por el canon pues de puta madre ¿no? y es que más allá también de que creo que estas partes son las que mejor tienen escrito el guión y mejor funcionan es que ellos también creo que lo hacen y actúan bien tío creo que actúan bien en contraposición un poco también a otros actores de la serie que ya no sé si es o porque actúan porque el guión es una mierda sabes en ese momento ya no sé por qué si por una cosa o por otra pero es que esto es lo más destacable sin ninguna duda todo esto claro sí 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 porque tenemos piedras como Gil Gallup tío tenemos a de verdad que hay cosas que dices uff un poquito más con el dinero que tenéis habrá gastado un poquito más en actores tío porque cuando sale con su lanza en la batalla de la última alianza a ver qué pasa tiene pinta que Gil Gallup desde que tiene el anillo lo veo más inteligente o sea ya no está tan tonto está un poco más la inteligencia la inteligencia la inteligencia sí como meditando y pensando qué acción tomar ese conflicto que al final sale diciendo a ver qué hago dónde mando al ejército porque creo que Sauron está detrás de esto tal yo creo que eso ya os digo me ha parecido que este episodio dentro de la propia el propio sentido y cohesión de la serie tenía decisiones que aunque están alejadas un poquito del canon creo que están creo que funcionan otra cosa que me ha llamado la atención que no hemos comentado tampoco ha sido un poquito lo de lo de Miriel o sea lo de Miriel también en la trama de Númenor vamos ahora al bloque de perdón terminamos y nos vamos al bloque de Númenor por supuesto vamos a dejar para un capítulo que me gusta lo que veo en Númenor por favor vamos allá pues venga Númenor voy a buscar un fotograma para colocarlo ya directamente mira el primero aquí tenemos a Farazón y al nuevo Jofri Baratheon el nuevo personaje más odiable del mundo que asco de pavo allá por donde lo mires que tal en general voy poniendo cositas como hemos hecho con la trama de Anna Tariq que os ha parecido Númenor esta semana a mí esto me ha arrancado mal o sea en plan de bueno bien tío a mí el Farazón este me suda al rabo totalmente no entiendo esto pero después sí que es verdad que ya he conectado más con con el Endil y he conectado mucho más con el final Javi pues a mí este ha sido el momento que más me ha gustado de Farazón tío ojo el momento es el momento que más me ha gustado de Farazón de la serie porque realmente se da a entender un poco bueno pues el por qué están en contra de los Valar y de esta rebelión y tal este momento me ha gustado bastante y las referencias que han comentado aquí pues también la verdad ¿estáis de acuerdo? a mí sin más por ejemplo a mí sin más a mí es que es un personaje que no me llegó a entrar desde un primer momento y me da rabia tanto él como su hijo me da puto asco no puedo no puedo con los dos no puedo tío me da asco es como repulsión ¿sabes? es el momento en el que os hundáis todos me pondré súper feliz estaré feliz ¿no? Jules muy feo son personajes que realmente no me gustan pero creo que tienen ese tienen esa finalidad ese objetivo de que no nos gusten o sea me parece que están muy bien hechos desde esa perspectiva de que sabemos que no los queremos sabemos que me usurpó este poder que tiene este hijo que es una porquería de persona yo creo que están bien construidos de esa perspectiva me parece que inclusive cómo va surgiendo ¿no? dentro de la gente y cómo van diciendo bueno no sé me parece que están bien construidos y están bien pensados para que se odien como por lo menos los odiamos más hacia el final o sea el hijo queda demostrado que es una porquería de persona que no respeta ningún tipo de ni de creencia ni religión ni nada élfico ni nada y me parece que está muy bien aparte muestra algo despiadado y yo creo que nada podemos decir que los aborrecemos por lo menos yo pero me parece que es eso esa es la idea yo creo que está muy claro ahí en Númenor de qué lado quieren que nos pongamos como audiencia es eso para mí Kai sí o sea yo creo que si los odiáis están cumpliendo bien su función ¿sabes? totalmente totalmente pero vamos yo estoy full Arfarazón pero simplemente porque es de los libros ¿sabes? sale dos mil personajes inventados Arfarazón es su hijo por ejemplo Arfarazón es canónico y yo estoy en plan vamos Arfarazón ¿sabes? ¡qué malo todo Arfarazón! ¡qué malo todo! ¡lo guiamos! que aguante que no lo maten ¿sabes? que aguante así habrá personajes canón vamos porque pero bueno sí o sea si es el momento que más me ha gustado o no no lo sé porque es que una de las cosas que no me gusta precisamente es que sale muy poco o sea este tío tendría que ser vamos o sea tendría que ser el Sauron pero de Númenor y sale en tres escenas contadas no en esta temporada sino en la anterior también y en la anterior era como uno que estaba por ahí que aconsejaba a mí y bueno y lo del águila que comentamos el otro día también y yo no estaba o sí que estaba no me acuerdo creo que sí en espíritu sí o sea que es rey porque viene el águila se calla y los otros ¡parazón! ¡parazón! ¡vale, vale! ¡ya está! ¡democracia! ¿sabes? eso no estuvo bien ¿democracia? ¿qué es esta mierda? ¿sabes? o sea otro personaje que repudio es la hija de Lendil tío es insoportable tío esa chica ahora hablamos de la hija de Lendil qué desgraciada yo tengo dos hijas tío una de las mías se va de casi pero vamos le hago la mochila pero pronto a ver estos son personajes Juego de Tronos 100% o sea esto es lo que decimos están diseñados para que te caigan mal y está muy bien o sea este lo que pasa es que claro aquí es donde creo que se nota un poco la diferencia de escritores Juego de Tronos cuando tenías que odiar a un personaje era muy muy odiable hacía cosas terribles era súper bueno manipulador terrorífico asqueroso aquí tienes a este capullo o sea no es lo mismo este es malo pero pero es un malo que con es un malo pero tonto es un malo que con media hostia o sea te lo lleva por delante y ya está o sea ha tenido que cargarse al otro por la espalda y a traición porque si no está frito o sea es un malo que sabemos que va a durar poco vale pero bueno bien es muy Juego de Tronos por esa parte está bien y hay una cosa que no he entendido y me gustaría si alguien me lo podéis explicar no sé si pillan el fotograma bueno pero es lo de la Palantir tío o sea yo tengo atrás aquí era por aquí a ver pero la Palantir de Lendil o de Farazón la de Farazón o sea yo con Farazón más adelante hay un momento que la toca pero si la toca pero ahí atrás ahí ahí por aquí está correcto o sea este momento de la Palantir voy a tirar un poquito para atrás para que se vea aquí a ver si lo paramos en un fotograma bonito sin que me salga el copyright solo son dos aquí para ya está no hay más ya está bueno pues eso lo dejamos ahí delante parece que hay un huevo ahí tú ¿qué pasa con esto? o sea es que no entiendo muy bien desde que ha aparecido aquí la Palantir en la serie me refiero sigo sin tener muy claro cuál es el factor de importancia que le están dando aquí y no sé qué relación va a tener esto con Farazón si es tan canon ¿cómo explicamos esto? o sea no 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 es tan canon el que esto no es canon o sea digo Farazón Farazón dice Farazón es canon en todos ¿vale? entonces ya está tiene que haber un banquillo de personajes ahí en plan de ¿cuándo se vamos a jugar? en la primera temporada en un vídeo saqué una lista tío es que dirán en temporada 3 saldrá Zaran Duel y no será ni el mismo actor que el Hobbit para una cosa buena que había claro que no será el mismo que pena pero en la caza de Gollum si le metes ahí igual sí ahí igual será él flipa flipa yo creo que la o sea la han usado en la bueno simplemente había 7 y en la serie solo aparece una y dicen que es de Tarpalantir se llamaba así que es el padre de Miriel y que luego la hereda Miriel entonces la pava esa se la roba y como se la roba la coge Farazón because yes y ahora pues va tanto que o sea y la han usado como objeto de democrático ¿no? en plan Farazón Farazón porque estaba usando la Palantir la otra ya está y ahora que nadie le ve pues va a usarla él o sea no tiene más misterio que esto es un poco para tontos o sea sentido cero y ya está ¿no? Juan cara algo que aportar tienes cara de qué puto asco lo de la Palantir sí no a ver que realmente o sea no no tendría por qué tener ningún tipo de dominio sobre la Palantir igual que en el episodio anterior el hecho de que el ending no pueda no pueda o sea la Palantir como lo rechace me cortó muy bien la escena pero era algo así eso tampoco lo a ver imagino que sí bueno que dentro de lo que es la propia serie vale pero cuando te pones a compararlo pues no lo entiendes ¿no? pero sí yo mira lo de Fadazon es que realmente con la escena que hemos visto antes es que me ha gustado porque nos dan a entender un poco el por qué y nos explican un poquito de contexto y justificaciones de lo que va a hacer más adelante ¿vale? del por qué va a hacer esto entonces al igual que lo he echado de menos con Sauron pues esa primera escena me ha gustado bastante porque dice oh esto es importante de dar un poquito de background y de por qué van a ocurrir después las cosas que van a ocurrir ¿y se puede contar algo de lo que supuestamente va a ocurrir o sería demasiado meterse en jardines? bueno es un spoiler Javi claro si se ocurre en la primera temporada se ve el destino no, no, no o sea no me parece que sea spoiler o sea al final lo heavy que ha pasado que es que tenía que ser este el rey ya ha sido un águila pero que en la primera temporada se ve lo que le va a pasar a Númenor o sea lo dicen aquí lo de la lo dice Miriel o sea tampoco no lo dice pero bueno sí querías Juancar comentar algo de Miriel antes has comentado justo lo de Miriel antes que pasáramos aquí al bloque de números que realmente a ver por lo que yo entiendo o sea Miriel está un poco ahí como que no actúa porque cree que es lo lo bueno para Númenor o sea no por eso porque eso evitará la ola es la visión la visión que ha visto cree que eso evitará un poco la premonición esa que ha visto en la Palantir entonces bueno es otra de las cosas ves como hemos dicho antes con otros ejemplos que es una contención de la serie pero creo que esto funciona para lo que es el propio guión y las explicaciones de la serie entonces vale está un poco ahí dice no vamos a no nos movamos mucho que si no la podemos liar y no quiero que esto que he soñado o que he visto se termine cumpliendo entonces me parece un apunte destacable también puede pasar que ella crea desde su perspectiva que si ella deja de ser reina eso no pase pero al fin y al cabo eso no tenga nada que ver y que a lo mejor la visión las otras visiones sean distintas solamente porque son personas distintas y están en lugares distintos no por el hecho de que no pase a lo mejor ella cree eso pero recuerda que pero recuerda que en la primera temporada ella se lo enseñaba Galadriel y Galadriel tenía la misma visión claro si es otra persona tendría que tener otra visión pero como era la misma visión se daba a entender que esa Palantir permanentemente mostraba esa visión a quien quiera que la mirara por eso sí que a mí también me parece coherente dentro de la serie como dice Kenobi que si ahora la ve otra persona que es el Endil y ha visto otra cosa que no es la ola ella interprete que la ola ya no está claro porque al final lo que ella está haciendo es eso es en plan de nerfea ahora el Endil en plan de no hagas nada porque supuestamente hemos cambiado al ocurrir esto hemos cambiado el destino exacto es la sensación que nosotros interpretamos claro yo ok ok así entendemos un poco la conducta que está teniendo aquí la reina Miriel ok bueno hablábamos de la hija vale ahora si pillo bueno este ha durado menos que yo de que sea a ver si pillo un buen fotograma de la hija que está por aquí también que cara histérica que tiene esa cara esto aquí está otro personaje odioso o sea la hija que nadie queremos tener pensaba que dirías otro personaje inventado inventado totalmente también viva viva los a todo esto Isildur ni está ni se le espera Isildur para que hagan esa mierda mejor que ni salga es que no puedes decir que es Isildur tal cual Isildur está por ahí yo creo que Isildur se ha montado un kebab y está trabajando en la tierra media está trabajando haciendo durums tío por ahí a quien pilla en el camino y ya está bien esta escena ¿no? o sea aquí bueno él es el Endil es destituido como capitán como parte de los miembros que apoyan a la antigua reina Miriel pues le quitan todos sus privilegios como también Miriel le ha dicho que no haga absolutamente nada pues él acepta su mierda de destino pero hay una escena muy chula aquí la típica oh capitán mi capitán ¿no? todos ahí clamando por su capitán y él aún así aguantando y este personaje de mierda que es su hija pues también en contra de él ¿qué tal esta escena? ¿cómo os ha parecido la conducta de el Endil su asquerosa hija etc 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 es que el personaje es odioso la chica yo aparte que el personaje inventadísimo no aporta mucho a la trama es un personaje completamente prescindible y lo que refuerza la escena evidentemente es el momento el Endil y como todos los pues eso sus antiguos poderes soldados ¿no? sí soldados compañeros de la mar vamos a decir pues le siguen considerando su capitán esa parte me ha parecido muy muy buena y el Endil es de lo poco salvable realmente o sea tanto físicamente como el propio actor o sea el personaje mola mucho y creo que está muy bien escogido también lo que es el casting o sea físicamente se parece mucho a Aragorn tiene pues ese porte y mola mucho como dice por aquí se parece más a Isildur que el propio Isildur o sea es una cosa totalmente de acuerdo con eso totalmente el casting de Isildur creo que ha sido un error tanto la escritura de personaje como el casting de Isildur porque hay personajes que tú los ves y dices Gil Galaz se parece muchísimo al actor que en su de encarno a Gil Galaz en lo que se ve la comunidad el anillo el Endil igual además que la sensación que da el personaje es esa pero luego tienes a Isildur que dices tío es que si no le dices Isildur no puedo asociarlo tío y Isildur tiene cara de cabrón en las pelis de de cabreado y aquí aquí se cae en un charco tío se cae no salta un charco es imposible que no haya saltado perdón además pareciera que no le tiene que pasar lo que le va a pasar o sea es como que su trama no pareciera que es la de un destino de una persona como Isildur nada es impensable pensar que alguien tan tonto como es Isildur no se muera intoxicado por comer algo del suelo es un tipo que cae en todas las trampas o sea las sensaciones es que es un tipo que cae en todas las trampas un pringado vamos lo que viene a ser un tal cual si vivieran en el siglo XXI estaría en la barra de la discoteca con los bolsos de todas y pagando cubatas es tremendo el parguela de la tierra definitivo bueno poco más que aportar aquí alguien quiere decir algo de este personaje de la hermana quítala de en medio de la pantalla como ha dicho Alex creo que no aporta nada a mi me parece también que está como muy mal escrito porque si que puedo llegar a deducir que bueno que todo lo hace porque ha muerto Isildur y tal pero es que tampoco no sé no se vio ninguna reacción de cuando le dijeron que Isildur había muerto tal cual no está contenta de que su padre esté vivo sabes en plan o sea por qué culpa a Miriel de eso si Arfarazón en la primera temporada no evitó la guerra o sea la batalla pudiéndola evitar o sea son tantas cosas que es que es en plan bueno sí la motivación de que de que se ha muerto Isildur pero no sé o sea que Miriel se ha quedado ciega sabes o sea que tampoco no es no sé o sea no no es que no haya tenido consecuencias ¿no? a mí me da la sensación que es como una justificación nada más podría haber sido eso como cualquier cosa y que en realidad es una poquera persona porque porque es que no tiene ningún tipo de justificación nada o sea no pero es que además en la primera temporada sí que habíamos visto que se preocupaba porque su padre y su hermano no se fueran pero es que ella era igualmente una de los fieles o sea es que no acabo era más más de los fieles los fieles son para los que no lo sepan los los que van a favor de los elfos digamos a pesar de que en Númenor casi todo el mundo está en contra de los elfos ¿no? son los que irían a favor de Miriel entonces ella parecía más de los fieles que su padre que en esta escena en este capítulo cuando habla el Endil con Miriel dice en plan vos me hicisteis que mi corazón se volviera de los fieles porque el Endil estaba súper out ¿sabes? y esta estaba como más no sé o sea lo veo como un cambio súper radical a nivel político mental de todo y nada o sea la primera escena de la subatemporada ya nos la encontramos súper a favor de Farazón conspirando para echar a Miriel o sea robándola para adelante etcétera no sé son de estas cosas pues como el ron sprintando por el bosque o sea que qué maravilla de escena tío el ron sprintando le sobraban tres minutitos de metraje qué coño tres minutitos veinte segunditos de metraje y han dicho el ron sprintando me parece bien ponlo por ahí es tremendo pero lo que os voy a decir si os fijáis con la trama de los enanos de Hassad Dun apenas hemos tenido un par de comentarios divertidos con respecto bueno a lo de la bola esta de roca que cae y cómo descubren las escaleras ahí en la trastienda bien absurdo pero la trama se tiene en pie está bien ves que tiene un sentido que tiene una narrativa que los personajes molan la trama de Anna Tari de Celebrimbor obviamente con alguna cosita pero es espectacular está muy bien contada y muy bien interpretada y aquí en Númenor aunque tenemos un avance seguimos encontrando que es la trama más floja o sea con Númenor les cuesta mucho encontrar realmente hacerlo funcionar aquí intentan marcarse una especie de pseudo juego de tronos porque esto va un poco así de este rollo del que está robando el trono conspirando la reina regente está ahí en las sombras pero no les llega a salir bien o sea los personajes no son buenos ninguno de ellos casi ninguno de ellos creo que es el mayor problema por lo menos Javi algo hemos visto con respecto a eso porque es que yo creo que este mejor o peor hecho esta trama y este conflicto de las dos facciones de los fieles y los hombres del rey es que era necesario verlo y a mí me ha gustado mucho verlo más allá de un conflicto político en el salón del trono en las calles también ¿sabes? entonces por eso creo que ha despegado bastante esta trama de Númenor porque plantea un poquito el tablero de ajedrez y otra una vez más las explicaciones de por qué al final van a terminar sucediendo todo lo que sucede entonces eso me ha gustado verlo claro al final lo que pasa es que viene lastrado de un de un de un desarrollo bastante pobre pero creo que en este episodio es donde sin duda la trama de Númenor más despunta porque vemos un poquito todo ese conflicto ¿no? sobre todo el final como decimos por aquí y ya con esto con esto ya terminamos el repaso y el debate llegamos a esta parte final en la que tal vez en una ejecución un tanto bueno cuestionable tenemos esa pelea absurda entre el hijo imbécil de Farazón y ¿cómo se llama este? Balandil 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 que termina pues con la con la muerte a traición por la espalda de Balandil en brazos de el Endil que imagino que esto más allá de la muerte de este personaje que ya conocíamos de la primera temporada pero que creo que realmente nos da un poco igual Balandil creo que esto es lo que supone son consecuencias aquí yo creo que el Endil va a dejar este modo nice que se había puesto hasta ahora y este no interferir y esto le va a tocar bastante los huevos o al menos así lo veo yo no sé qué referencias tenéis los que manejáis tanto el canon sobre si esto es algún tipo de punto de inflexión si esto es importante qué puede pasar a partir de aquí yo entiendo que esto lo han hecho porque el hijo de Isildur uno de sus hijos se llamaba Balandil y han dicho pues vamos a hacer que tuviera un amigo que se llamaba Balandil y como era su amigo y murió pues llamó a su hijo Balandil yo lo he entendido así vaya pues es bastante es bastante posible sí o sea yo que aprovechen este personaje inventado para eso o sea yo eso lo tenía claro que lo habían hecho así expresamente desde la primera temporada estaba clarísimo no pensaba que muriera tan pronto pensaba que aguantaría mucho más y lo que a mí me parece esto claramente es un detonante para que le pase o sea para que el Endil reaccione y claro y antes estaba pensando que es que bueno del canon que has dicho Javi este tío es inventado o sea tampoco no punto de inflexión tampoco vale entonces el Endil tiene otro hijo el hijo el hijo canon a Narion vale el hermano de Isildur este tío en toda la serie se ha omitido es el Kelevorn es igual que Kelevorn o sea fue mencionado una sola vez en la primera temporada si mi hermano no sé qué por ahí vale y ya está igual que Kelevorn la diferencia es que Kelevorn dijo que estaba muerto y a Narion no está vivo no sabemos dónde entonces yo lo que pienso vamos lo que quiero pensar vale no sé lo que pasará pero lo que quiero pensar si estuviera bien el guión es que el Endil su hijo Isildur se ha muerto o cree que se ha muerto su hija la está la está despreciando y este que era como el hijo adoptado que había tenido desde que Isildur había muerto se acaba de morir entonces el Endil se irá a buscar a su hijo canon que es a Narion y yo vamos yo estoy super in con eso lo que pasa es que es lo que yo espero de Narion lo único que decía en la primera temporada o lo que yo lo que yo entendía porque se explicaba como el ojete todo se ha dicho es que estaba como en una se había ido como con los más fieles de los fieles de todos que el Endil como estaba como muy out de los fieles pues no quería saber nada de Narion pero que Narion estaba con los megafieles fuera de Númenor o en una parte de Númenor secreta o alguna cosa así entonces ahora yo lo que me imagino es que el Endil se volverá megafiel y entonces irá a buscar a Narion vamos es lo que quiero pensar bueno esa ya está puede ser puede ser también acá es muy importante me parece cuando lo rompen el ídolo también hay un punto de inflexión ahí yo creo que va a haber algo con eso yo creo que más allá de la muerte física de este personaje también está la muerte del símbolo de lo que significa que lo saquen de esas cuevas donde tienen toda esta cosa montada y me parece que eso es elemental sobre todo para que ahora él cambie de una actitud distinta porque le están destruyendo un lugar donde tienen un punto de no sé de congregación en el cual hacen algo que prenden velas y me parece que también está esa parte la muerte del ídolo de esta relación con esta religión medio élfica o sea todo para mí eso va a ser súper importante también sí está claro que a el Endil le han tocado los huevos ahí por varias partes o sea primero por la falta de respeto hacia lo que están haciendo a nivel religioso cultural y luego por supuesto que coño van a prenderlo a él le matan al amigo barra hijo postizo este que obviamente claro a ver cuando tu hijo es el Isildur de esta serie obviamente tú estás desesperado por tener otro hijo como sea te da igual que sea su amigo o te vas a buscar a Narion si tienes la suerte de tenerlo o al primero que pasa por la calle le dices ¿tienes padre? no pues para mí porque es que el otro me ha salido regular porque yo me muero de ganas de que aparezca en algún momento el empanado de Isildur por aquí a saber que es de la vida de Isildur en este momento en fin estará zumbándose a la estriz sigue lo que está el novio sí pero el novio se lo cargará con una daga hostia que se va a cargar les pagará las fantas a los dos tremendo tremendo personaje pero bueno última pregunta rápida para terminar este episodio os ha devuelto la fe en la serie y pensáis que a partir de ahora todo va a ser puro señor de los anillos absolutamente maravilloso y estamos ante la mejor serie de la historia como prometieron en la temporada 1 o pensáis que esto ha sido aunque disfrutable una rara avis dentro de lo que nos está ofreciendo esta serie por orden y terminamos venga Alex ay que gallo mira Alex a ver a mí me gustaría que la serie mantuviese este nivel por así decirlo en los capítulos que restan creo que en el momento en el que ya veamos de nuevo la trama de los pelosos y la trama de Aaron Deere se nos va a ir a la mierda pero es que es el problema quería olvidar que existen para mí eso es como que ya no está en la serie olvídate no hace falta ni que los nombres no era mi intención me siento sucio ahora a ver es que es lo que va a pasar en el momento en el que salgan esas tramas yo lo que quiero es que esas tramas confluyan ya todas y todas se junten es lo único que deseo que por lo menos si sale la trama de Aaron Deere que salga con algo de lo de Sauron o sea por favor que las tramas se junten y al menos sean un poquito más entretenidas porque yo lo de Run se me hace insoportable lo de Aaron Deere y Cio yo estoy deseando que Cio desaparezca de algún modo de lo que sea que le pase como a la madre que fuera de cámara ha desaparecido o se ha muerto igual con Cio pero creo que no va a ocurrir y poco más a ver que si me ha devuelto la fe pues hombre yo es que no tuve fe yo no soy como Toretto aquí nunca tuve fe nunca tuve fe yo directamente quiero que los capítulos sean como este y quiero tener ganas como tengo en el día de hoy de ver el siguiente ya está nada más ya es una buena crítica sí Kenobi a ver yo creo que una de las ventajas que tiene la serie en los siguientes episodios es que estamos llegando a los episodios finales ¿sabes? entonces claro como todo tiene que resolverse toda la guerra a lo mejor el tema de Sauron con el Mago o sea Sauron Gandalf con el Mago Oscuro y demás yo creo que al supuestamente ser episodios ahora de más acción eso puede dar la sensación de que salva un poquito los papeles de la serie de que no nos vamos a aburrir ¿sabes lo que os quiero decir? de que no nos vamos a aburrir totalmente entonces en ese sentido creo que eso es un punto a favor de la serie lo que pasa es que yo creo que esto ha sido un un poco como he dicho un espejismo o sea no sé si a nivel de o de coherencia con la propia serie y demás tendremos algo en los siguientes episodios pero sí que creo que el que sean episodios de desenlace de acción tanto la trama de teórico de Gandalf con el Mago o de la batalla de Eredion van a jugar a favor de la serie y espero que así sea para que por lo menos nos entretenga un poco muy de acuerdo Jules yo creo que si siguen por acá con esta relación entre Kellegrin con Anatar y todas estas cosas estas cuestiones y le dan mucha bola a eso y dejan de perder un poco todos los pelosos y todo lo demás me parece que puede repuntar esta temporada no sé qué piensan hacer yo no sé si es una temporada medio prueba para ver qué funciona qué no funciona después de lo que les pasó no lo sé pero si va por ahí y después tenemos un poquito más de acción yo creo que puede funcionar pero si volvemos a lo que teníamos antes nada me parece que fue una isla no sé si es un espejismo una isla en todo este mar de desastre que nos planteó la serie hasta ahora pero vamos volviendo no sé ojalá ojalá continúen por acá porque por lo menos es como bueno tenemos una serie haciendo los anillos qué bueno están pasando cosas hay algo para ver hay algo que se espera ojalá continúe con esto me encantaría me encantaría pero bueno no le tengo mucha fe los anillos de la fe como dice no tuvo fe Kai ¿tú tienes fe? no no claramente esto ha sido un oasis no se volverá a repetir no sé ni en esta temporada sobre no y en toda la serie tengo mis dudas hostia sí que creo que habrá un capítulo quedan tres sí que habrá uno que será de mucha acción que será la batalla pero es que la batalla estará cortada por los hobbits es que lo tengo clarísimo estarán más ahí acciones de batalla y de pronto el hobbit ese con el pelo así Merrimack amapola dame agua ¿sabes? Nori yo si tengo un hijo lo llamaré Merrimack tío es un gran nombre para recordar a este fuerte y ya está volverán a mezclarse las tramas o sea que ha pasado una cosa que es muy rara que es que las dos tramas interesantes o las tres tramas interesantes han estado juntas en el mismo episodio o sea es que esto no volverá a repetirse la temporada que viene o sea el mago oscuro si sea ser humano no yo creo que no pero bueno sea quien sea o lo derrotan esta temporada o si no la temporada que viene seguirá dando por culo con Gandalf o sea es que tampoco las tramas van a continuar Gandalf y los hobbits no van a desaparecer Arondir vamos a no ser que lo maten al final de esta de esta temporada en la batalla pues a lo mejor entonces desaparece él pero luego saldracillo o sea es que seguirán habiendo estas mierdas y que ganan bueno a ver si cambia Galadriel yo que sé si encuentra Kelevorn no lo creo pero yo que sé el plano final de la temporada que el plano final será el anillo único si si hombre estamos seguros si si creo que el plano de la temporada es Sauron con anillo único así o algo así posiblemente o sea tiene tiene que ser cambiar el diseño del anillo porque como han cambiado el diseño de todos los putos anillos lo mismo no porque la diferencia es que este se dice literalmente como es que es de oro redondo sin más sin ninguna gema ni nada y con la inscripción y la inscripción la dibujó Tolkien o sea es como la puerta de Durin la puerta de Durin no es que se la hayan copiado de la peli es que está en el libro es así claro entonces si lo digo porque los anillos que hemos visto de todos son muy diferentes a lo que se ve que a ver en la comunidad del anillo se ven un poco pero igual había muchos iguales para jugar con eso claro a mi me gustan los anillos lo único que sabes es que cada uno tiene una gema y luego los de los elfos están descritos el material con el que están hechos o sea el mithril el oro tal pero si tiene más filigrana el de Galadriel o no eso es algo que claro pero el anillo único es un icono o sea todo el mundo sabe en el primer vistazo la simpleza que tiene el anillo único y el aspecto que tiene o sea si cambian eso o sea bueno ya directamente para qué no creo que ni siquiera aquí sean capaces de hacer eso veremos pues nada chicos o sea un placer una vez más una semana más compartir esta esta serie con todos vosotros compartir aquí estos ratos con estos compañeros y amigos creedme que a pesar de que el episodio de hoy me ha gustado y bastante además como hemos comentado aquí me lo sigo pasando mucho mejor en estos debates que viendo cualquier episodio si me da igual qué episodio hagan o sea esto esto para mí es terapia de los anillos totalmente así que agradezco mucho a Alex a Juancar a Jules y a Kai por estos ratitos que hemos pasado juntos y a toda la gente que habéis estado por aquí también todos los que lo veáis resubido a YouTube también por supuesto con los canales de toda esta gente maravillosa en la descripción y nada más que nos vemos en el próximo y ojalá que esto se mantenga dudamos que sea así pero ojalá que se mantenga hasta la próxima la botella de Kandor Kandor un canal que encontrarás superhéroes cine y también Robics te sentirás como en tu hogar